La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-7, energía exequible y no contaminante Chile es un territorio bendecido por el poderoso viento que recorre nuestra geografía y la luz del sol que inunda nuestro desierto Las fuerzas de la naturaleza nos regalan su energía y hoy, más que nunca, debemos cosechar sus frutos Los avances en el acceso a energía eléctrica y el preponderante rol que están asumiendo las energías renovables no convencionales ha llevado a que el ODS-7 garantizar el acceso a una energía exequible, segura, sostenible y moderna lidere el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo Pero dentro de este optimista escenario existe una realidad incómoda Alrededor del 13% de la población mundial todavía no cuenta con servicios modernos de electricidad y aún 3.000 millones de personas dependen de la madera, el carbón o desechos vegetales para cocinar y calentar sus alimentos A estos antecedentes se suma que el consumo de energía aporta alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lo que ha obligado a muchos países, entre ellos Chile, a transformar su matriz energética desde las energías fósiles a las renovables no convencionales con el objetivo de reducir las emisiones y mantener el calentamiento global en 1,5 grados Celsius Fue así como nuestro país en 2012 publicó la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 y en 2020 lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde un plan que busca posicionar a Chile entre los principales productores y exportadores de este combustible al 2040 ¿Pero estas acciones son suficientes para asegurar un acceso equitativo a energía de calidad adecuada, segura, confiable y no contaminante? ¿Cómo evitar la pobreza energética y la vulnerabilidad energética territorial en medio de la emergencia climática? ¿Qué está haciendo nuestro país para cumplir con las metas del ODS-7? Hoy lo analizaremos junto a Anaí Urquiza Gómez, doctora en Sociología por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y PhD en Environment and Society del Rachel Carson Center, Alemania quien se desempeña como profesora asociada del Departamento de Antropología y Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile Anaí, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a la situación energética de Chile? Yo creo que en nuestro país hemos avanzado significativamente los últimos años en la transición energética impulsando la incorporación de energías renovables no convencionales, especialmente la energía solar ha sido cada vez más importante y desde una perspectiva general uno podría mirar y decir bueno, Chile está bien y ya ha liderado en alguna medida ese tipo de transición pero cuando miramos con mayor detalle nos damos cuenta que la verdad es que la gran mayoría de los cambios y de los avances que se han logrado han tenido que ver con que el mercado ha sido favorable tenemos muchos recursos naturales, el sol es un tremendo potencial en nuestro país también eólico y por lo tanto no es tan complicado implementarlo han bajado los costos de la tecnología entonces por lo tanto también se puede hacer a mucho mejor costo pero eso no ha sido por un impulso significativo de parte del Estado el Estado tiene muy poca injerencia en lo que se logra en la dimensión energética solamente en los últimos años a partir de las políticas energéticas de largo plazo de energía 2050 han existido algunas ciertas directrices y colaboración entre el sector privado la sociedad civil, la academia pero de todas maneras es bastante tímido y más bien ha sido lo que se ha desarrollado a partir del mercado entonces sin duda uno podría decir que podríamos hacer mucho más y considerando el contexto en el que estamos de necesidad de transición energética la verdad es que para las condiciones que tenemos en nuestro país hemos ido lentos podríamos avanzar de una manera mucho más rápida potenciar la producción de energía desde diferentes localidades una visión más distribuida potenciar que en las mismas casas se produzca energía la lógica de los prosumidores que exista una mayor resiliencia uno podría decir del mismo sistema eléctrico a partir de mayor diversidad hay un montón de cosas que se podrían hacer y la verdad es que ha ido un poco lento pero además de eso yo me atrevería a decir que como muchas cosas que han sucedido en nuestro país en los últimos años los avances en energía han sido bastante ciegos a la desigualdad que existe en nuestro país y ha ignorado el peso que implica el gasto en energía para gran parte de nuestra población donde tienen que gastar un porcentaje muy alto de sus presupuestos en pagar sus cuentas de energía no me refiero solo a electricidad sino que también otro tipo de fuentes energéticas gas, leña, el gaso del sur, etc. y finalmente hay muchas familias que no logran cubrir sus servicios energéticos y finalmente viven como en una precariedad energética podríamos decir que finalmente es lo que hablamos como pobreza energética que hasta ahora es algo que no se había visibilizado con muchas herramientas pero durante los últimos años hemos estado trabajando en este tema y hemos encontrado que efectivamente el acceso a la energía es tremendamente desigual en nuestro país y los quintiles más pobres tienen que hacer un tremendo esfuerzo para cubrir sus necesidades energéticas y de una forma muy desproporcionada lo que tiene consecuencias en múltiples ámbitos En ese contexto y si bien tú ya has anunciado un poco lo que significa ¿qué significa la pobreza energética y cómo se genera? Hablamos de pobreza energética cuando un hogar no tiene las condiciones para poder satisfacer los requerimientos energéticos de sus miembros con energías que sean limpias y seguras y no tiene las condiciones por diversas razones en algunos casos puede ser porque no hay conectividad o sea porque está en zonas aisladas y no hay una conectividad a la electricidad por ejemplo o porque las personas viven en asentamientos precarios donde no hay una conectividad formal pero también porque el costo es muy alto y no lo pueden pagar entonces por lo tanto se les corta la luz o empiezan a acumular deudas en ese tema y también porque se ven obligados a usar fuentes que son contaminantes por ejemplo el uso de la leña en el sur de nuestro país es muy significativo porque la gran mayoría de la población tiene que usar leña para poder calefaccionarse y sin existir un equivalente que pueda reemplazarlo debido a que las casas no son de muy buena calidad desde el punto de vista de la eficiencia térmica entonces requieren mucha energía para poder mantener ciertos estándares de calor y la única fuente energética que está disponible a un precio accesible es la leña y por eso tenemos varias de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica en nuestro país con serias consecuencias en la salud de la población y en los costos en el propio presupuesto que nuestro país destina a abordar ese tipo de problemas entonces ahí tenemos un grave un grave problema de pobreza energética que hasta ahora no ha sido tratado adecuadamente porque se visualizaba como que la opción era prohibir la leña pero resulta que tú no puedes prohibir la leña cuando no existen otras opciones que permitan a las personas calefaccionarse no es una alternativa entonces necesitábamos mirar con un concepto como pobreza energética desde una perspectiva mucho más amplia que nos permitiera entender cuáles son las condiciones que hacen que muchos hogares no puedan cubrir su servicio energético desde esa perspectiva ¿qué provoca la vulnerabilidad energética territorial y cómo puede evitarse? el concepto de pobreza energética está desarrollado para observar lo que sucede en el hogar entonces por lo tanto evaluamos cuánto es lo que gastan los hogares cuáles son las fuentes a las que accede cuáles son las necesidades y los servicios energéticos que cubre pero claramente con la diversidad que tenemos en nuestro territorio y las condiciones geográficas climáticas hay cuestiones que van más allá del hogar y que generan una vulnerabilidad energética en el sentido de que el mismo territorio de una u otra manera te obliga a caer en pobreza energética por muchos recursos que tengas puede ser que no tengas posibilidades de salir de ahí y eso es especialmente relevante en lo que hablábamos recién sobre la leña y la contaminación asociada a ella hay muchas ciudades del sur donde no solamente no existen alternativas de fuentes energéticas más limpias sino que además aunque tú hagas todo el esfuerzo de en tu propia casa mantener ciertas condiciones de gestión del calor para poder reducir el consumo de leña la verdad es que las ciudades están tan contaminadas por el uso de leña en general de la ciudad que de todas maneras está en una condición de vulnerabilidad energética en otras partes por ejemplo tenemos el hecho de que hay por nuestra geografía hay muchas dificultades de acceso y no existe por ejemplo acceder a un balón de gas que es una tremenda dificultad o no hay conectividad eléctrica y finalmente producen a través de generadores electricidad por algunas horas entonces hay una serie de condiciones del territorio que hacen que los hogares caigan en pobreza energética un poco de manera casi independiente de lo que puedan hacer o no hacer en esos hogares y en otros casos es que genera condiciones que hacen que sea muy difícil que los hogares puedan cubrir sus necesidades energéticas y ahí miramos varias cosas miramos cuáles son las características socioecológicas desde el punto de vista de la temperatura la geografía o sea cuáles son las características del paisaje del lugar donde se habita que hacen que se requieran ciertos niveles de energía para poder calefaccionar o para enfriar las casas los informes son lapidarios solo en el último medio siglo las actividades del hombre han liberado tanto dióxido de carbono que afectamos el clima mundial cada día que pasa el planeta se calienta y como consecuencia se multiplica los desastres naturales actualmente estamos viviendo una emergencia climática derivada del cambio climático ¿qué tan vulnerables energéticamente somos como país producto de esta situación? La crisis climática nos pone en una posición muy complicada porque por un lado estamos obligados y obligadas a hacernos cargo de la transición energética pero en un contexto donde tenemos varios requerimientos de niveles de desarrollo en temas de acceso a energía entonces el ODS-7 que es el objetivo de desarrollo sostenible que apunta precisamente al acceder a energía limpia de calidad en nuestros en nuestros países tiene brechas importantes gran parte de nuestra población requiere avanzar en el acceso a ese tipo de energía pero al mismo tiempo necesitamos transitar hacia la carbono en Australia y ese doble desafío a veces no es tan fácil de compatibilizar no es llegar y subvencionar el gas por ejemplo o llegar y construir más termoeléctricas para que efectivamente podamos tener más electricidad esas no son opciones en el contexto en el que estamos entonces el desafío es más complicado y ahí hay otras variables que hacen que los requerimientos energéticos aumenten como por ejemplo las olas de calor y las olas e islas de calor en las ciudades donde vemos que debido a la configuración de la urbana se concentra el calor en ciertos territorios en ciertos sectores de la ciudad que tienen poca vegetación que las condiciones del suelo tienen ciertas características que hacen que el calor se absorba entonces por lo tanto la temperatura puede ser muy alta durante varios meses al año y eso genera condiciones de vida que también son complicadas que afectan la salud de la población y afectan el desarrollo de los miembros de quienes están que viven en esas condiciones y donde nuestros hogares las construcciones como decía antes no son eficientes energéticamente hablando entonces por lo tanto la aislación térmica es bastante limitada y hace mucho calor dentro de los hogares también entonces eso va aumentando con el cambio climático sabemos que va aumentando cada vez tenemos más días al año que tienen altas temperaturas también con altas temperaturas en la noche lo que tiene consecuencias para la salud de la población especialmente para las personas mayores que viven en condiciones que viven en viviendas que no son eficientes técnicamente que es la gran mayoría de la población entonces ahí tenemos un problema porque claramente la solución va por mejorar las viviendas y en algunos casos también por tener ciertas estrategias de refrigeración aire acondicionado ese tipo de cuestiones pero que también requieren energía entonces cómo cubrimos esas nuevas necesidades energéticas sin contaminar más y sin provocar otro tipo de problema es un tremendo desafío y además de eso también tenemos otro problema que refiere a la disminución de las precipitaciones entonces por lo tanto la hidroelectricidad que es una de nuestras fuentes energéticas también se enfrenta a condiciones de desarrollo que son muy complicadas y que hacen que se pueda generar menos electricidad a partir de la hidroelectricidad y eso obviamente afecta la configuración del sistema energético en general y si no tomamos las medidas adecuadas también afecta los precios o hace peligrar en alguna medida posibilidades de racionamiento en algunos contextos si es que eso se pone más grave y cuando miramos el cambio climático las proyecciones que tenemos la verdad es que sabemos que no vamos a volver a tener las precipitaciones que teníamos antes o sea las condiciones actuales son condiciones uno podría decir se proyectan como la nueva normalidad climática y donde eventualmente podemos tener años más lluviosos pero la verdad es que la situación de escasez hídrica va a ser lo normal y en ese contexto la hidroelectricidad tiene una serie de limitantes para poder aportar al sistema eléctrico nacional Justamente en esta nueva normalidad que estamos viviendo que se inserta también dentro de un contexto bien particular que estamos en este momento pasando como sociedad y como país ¿por qué crees que es necesario incorporar en la discusión constitucional el acceso equitativo a energía de calidad adecuada segura confiable y no contaminante? Yo creo que nosotros estamos en un momento bien particular en nuestro país que por un lado uno podría decir claro si lo miramos desde el punto de vista negativo está muy revuelto con mucha polarización conflictividad social una serie de elementos pero desde el lado positivo podemos decir tenemos una tremenda oportunidad que refiere a diseñar nuevas reglas del juego que nos permitan enfrentar lo que viene en el siglo XXI y dentro de eso dentro de esos elementos el proceso constituyente es sin duda una tremenda una tremenda oportunidad y donde tenemos que pensar cuáles son esos derechos que debiésemos dejar plasmados ahí pero además que no solamente tienen que estar plasmados los derechos sino que también tenemos que ver cómo esos se conectan con los instrumentos legislativos adecuados para que efectivamente se puedan se puedan llevar a cabo y no quieren solamente como escritos o declarados en la constitución entonces hay un desafío que es bien complejo y si bien uno podría decir claro la idea es que no sea una constitución gigante llena llena de derechos y después no podemos hacernos cargo de ellos la verdad es que lo que tiene que ver con derecho a la energía a la vivienda al agua son derechos que requieren estar contemplados en la constitución para poder tener un piso mínimo de bienestar común que nos permita pensar en un país desde el punto de vista colectivo entonces el derecho a la energía pasa a ser muy relevante para el tipo de sociedad en la que estamos y desde ahí para generar ciertos mínimos vitales comunes que tengamos que respetar y a partir de los cuales podamos generar un desarrollo que sea más equitativo y desde donde se pueda generar la diversidad que se dé dentro de nuestro país pero sí tener ciertos mínimos vitales asegurados con un mandato que permitan posteriormente generar los instrumentos y la articulación entre diferentes instrumentos para poder hacernos cargo del desafío que implica cubrir las necesidades energéticas de nuestra población Y esa gran noticia es que este año Chile logrará que el 40% de la capacidad total del sistema eléctrico nacional sea eólica y solar lo que supone la instalación de más de 6.000 megawatts de energía limpia y renovable al terminar el 2021 Tú has mencionado la idea de la transición energética como una necesidad vital sobre todo en el contexto que estamos viviendo de emergencia climática ¿Pero qué se requiere para lograr una transición energética justa? Sin duda el desafío de cambio climático es en gran medida un problema de justicia ¿no? O sea el cambio climático es un problema de justicia social y por lo tanto cómo lo enfrentamos y cuáles son las medidas que tomamos también de una u otra manera influyen en las desigualdades desde las cuales se están enfrentando esas condiciones climáticas Entonces efectivamente la acción climática tiene que ser justa ¿no? Y desde el punto de vista de transición energética tenemos que evaluar cuando se están generando soluciones para enfrentar el cambio climático y avanzar en la carbono neutralidad parte de la evaluación de esas medidas tiene que ser cuál es el impacto que tienen esas medidas en los ecosistemas y en la vida de las personas ¿no? Y dentro de eso en los costos que implica también para la energía ¿no? Entonces por lo tanto no es una alternativa no hacerlo obviamente tenemos que avanzar a la carbono neutralidad no hay opción en eso ¿no? Pero en ese avance tenemos que irnos preocupando de cuáles son las consecuencias de las medidas que vamos tomando y esas son consecuencias de diverso tipo desde que lo que pasa por ejemplo con las personas que han trabajado durante mucho tiempo en la producción de termo en las termoeléctricas la producción de electricidad en ese tipo de generadoras o que lo que pasa con pueblos que viven pueblos o ciudades que viven principalmente de actividades relacionadas con ciertos tipos de fuentes energéticas que ya no se pueden mantener hay toda una dimensión de reconversión laboral pero también de recuperación ecosistémica cuando miramos zonas de sacrificio como las zonas de Quintero Puchuncabí y vemos el daño ambiental que existe no solamente tenemos que retirar las industrias sino que tenemos que recuperar esos ecosistemas entonces eso también es parte de la transición justa y además de esas dimensiones que tienen que ver con reconvertir laboralmente donde se tienen que cerrar las plantas contaminantes recuperar los ecosistemas también tenemos que velar porque el sistema energético en ese contexto de transición siga cubriendo y más aún no solamente siga cubriendo sino que aumente la cobertura de servicios energéticos porque hay mucha población que hoy día está en una situación de precariedad energética que hace que tenga mucho menos oportunidades para insertarse educativamente laboralmente o diferencias de otro tipo como por ejemplo de género cuando tenemos el acceso a energía suficiente las mujeres están también en una mejor condición porque son ellas las que generalmente se les atribuye los roles de cuidado de los hogares y por lo tanto si las personas de los miembros del hogar se enferman son ellas las que tienen que estar cuidando a esas personas enfermas ya sean niños personas mayores son ellas las que suelen preocupar de velar porque todas las necesidades de las personas que viven habitan un hogar puedan ser cubiertas y de hacer malabares con los presupuestos familiares entonces hay toda una dimensión de género que es importante y que es parte de la transición justa y que tiene expresiones hasta muy concretas o sea uno dice si es que tú tienes la posibilidad de lavar la ropa con una lavadora o la tienes que lavar a mano la cantidad de horas de trabajo es completamente distinta entonces por lo tanto tanto en energía como en agua en el acceso de ambas esa desigualdad tiene un rostro femenino que es muy duro y parte de la transición justa debiese ser hacernos cargo de esas diferencias de género entonces la transición justa desde mi perspectiva es realmente importante pero sobre todo desde una perspectiva más general cuando estamos hablando de cambio climático estamos hablando de un problema de justicia social y hacernos cargo de ese problema requiere también hacernos cargo de la dimensión de justicia que está detrás del desafío que estamos tratando de abordar ahora desde el punto de vista legislativo ¿qué iniciativas de ley se deberían promover para evitar la pobreza energética? desde el punto de vista legislativo sería necesario promover ciertas leyes que apunten a favorecer el acceso universal y equitativo de los recursos energéticos y en esa lógica del acceso universal y equitativo proteger ciertas condiciones por ejemplo cuando la población es electrodependiente que hoy día proteger a esa población que depende de la electricidad por ejemplo para poder mantenerse vivo por condiciones de salud hoy día no hay una protección hacia ello solamente hay acuerdos pero que no están legalmente protegidos además los municipios por ejemplo no tienen la capacidad para involucrarse más directamente en el mercado eléctrico y podrían hacer podrían tener un rol mucho más importante en lograr producir energía pero también velar porque los mercados funcionen adecuadamente por proteger a la población de sus municipios frente a ciertas posibilidades de abuso y velar también por la capacidad que tiene de gestión en esta misma lógica de soberanía energética al mismo tiempo también hay otro tipo de esfuerzos legislativos que son complementarios tenemos la necesidad de revisar cómo se entiende la leña la leña como combustible que es uno de los graves problemas que tenemos de pobreza energética en nuestro país donde tenemos que regular de mejor manera ese acceso a la leña considerando también que hoy día no contamos con con las posibilidades de eliminar la leña la leña es la principal fuente energética para gran parte de la población en la zona sur y ya no tenemos cómo reemplazarla entonces por lo tanto tenemos que ser capaces de regularla mejor dentro de toda su cadena productiva y eso requiere una legislación adecuada también potenciar el aislamiento térmico de vivienda y regularlo pero no solamente a nivel de techo sino que al aislamiento de toda la vivienda es otra cuestión que tenemos pendiente donde debemos subir los estándares para que efectivamente las casas tengan mejor calidad y al mismo tiempo generar instrumentos que nos permitan hacernos cargos del parque existente de viviendas que la gran mayoría de las viviendas que hoy día hay que de alguna manera mejorarlas para que podamos gestionar mejor la temperatura dentro de las viviendas y de esa manera acceder a la energía que se requiere de manera con precios justos pero que además no sea demasiada energía porque si es demasiado si las viviendas siguen siendo de mala calidad no va a haber energía renovable suficiente para poder cubrir nuestras necesidades energéticas y por lo tanto se va a seguir usando leña u otro tipo de combustibles que son contaminantes entonces yo diría que hay una serie de esfuerzos legislativos que van de manera complementaria que atacan diferentes dimensiones de la pobreza energética que van desde cómo se protege a la población pasando por cómo se regulan los precios mirarlo de una manera distinta la participación de otros actores como el municipio el potenciar el cierto tipo de generación distribuida y de la lógica de los prosumidores que hay cuestiones como súper puntuales de que no están resueltas cómo las cooperativas energéticas pueden funcionar adecuadamente vender energía insertarla dentro del sistema hay una serie de dimensiones de reglamento y de legislación primero de reglamento que hay que mejorar para que efectivamente funcione una matriz energética de manera más distribuida y por otra parte también uno podría decir que necesitamos mejorar la mirada de la energía en los planes regionales de ordenamiento territorial los planes regionales de ordenamiento territorial también tendrían que tener una mirada de la vulnerabilidad energética territorial y desde ahí también contemplar la posibilidad de incentivar ciertos usos de energía la producción de cierto tipo de consumo de energía con una mirada de más largo plazo que permita pensar en la sostenibilidad de los territorios y hasta cuestiones que son mucho más puntuales como por ejemplo necesitamos que existan las regulaciones adecuadas para que se pueda vender calor hay una estrategia que es súper usada en otros países que es muy eficiente que tiene que ver con la calefacción distrital que en el fondo son esfuerzos de calefacción colectiva donde no se resuelve casa a casa sino que se resuelven sistemas de calefacción que son de un conjunto de casa donde se produce energía para poder calefaccionar a todas esas casas y que puede hacer un uso mucho más eficiente de los recursos energéticos pero también existen más posibilidades de fiscalizarlo de mejorar la infraestructura la tecnología hacerla más limpia pero para eso necesitamos que sea posible vender calor por decirlo de alguna manera que eso tampoco hoy día es posible en nuestra legislación no tenemos la capacidad de vender calor de comprar calor por tubería y eso es para poder tener calefacción distrital necesitamos ese tipo de transformaciones de ajustes en la legislación Finalmente si bien ya los has enumerado o mencionado a lo largo de esta conversación ¿qué acciones crees tú que deberían llevarse a cabo en Chile para cumplir de aquí al 2030 con las metas del ODS 7 energía asequible y no contaminante a modo de resumen y de manera muy puntual? Lo primero que yo diría es que para poder hacernos cargo de la pobreza energética con esta con esta mirada 2030 necesitamos asumir que este es un problema multidimensional que requiere ser abordado desde diferentes aristas no es no es algo no hay una bala de plata para esto sino que tenemos que al mismo tiempo que nos hacemos cargo de la que nos hacemos cargo de la eficiencia energética de los hogares nos tenemos que hacer cargo de controlar y mejorar los precios de la energía para ciertos grupos de la población la producción fomentar la producción de más energía renovable y al mismo tiempo desarrollar herramientas para que en los territorios nos podamos preocupar de las consecuencias que tienen esas energías renovables entonces yo diría que tendríamos que preocuparnos en general uno podría decir de la inclusión energética de la inclusión energética de la población que la población tenga acceso a esas fuentes energéticas limpias de calidad a precios razonables y al mismo tiempo fortalecer el sistema eléctrico que tenemos para que efectivamente pueda cumplir con los desafíos de cambio climático en mayor presión de consumo energético pero también en las dificultades que tenemos para producir energía y desde ahí poder pensar no solamente en las brechas que tenemos hoy día sino que hacernos cargo de las brechas de hoy día mirando lo que viene en las próximas décadas y en qué medida vamos a necesitar cierto tipo de fuentes energéticas para poder avanzar no sé a una mayor electrificación de múltiples servicios que es en el fondo una de las principales alternativas para poder reducir el uso de combustibles fósiles pero para eso necesitamos avanzar también en que la matriz energética sea limpia sea lo suficientemente robusta y que podamos construir las edificaciones pensando en que consuman la menor energía posible potenciar tecnologías también que permitan reducir los costos de energía es parte de los elementos entonces es una batería de cuestiones en las cuales debiésemos trabajar y que requieren además una articulación muy clara entre los distintos sectores o sea no podemos enfrentar esto solo desde el Ministerio de Energía sino que necesitamos que se trabaje codo a codo entre energía vivienda medio ambiente desarrollo social y salud por lo menos donde se pueda tener coordinación interministerial intersectorial que efectivamente permita desarrollar un plan para reducir la pobreza energética de manera significativa en la próxima década muchas gracias Anaí por tu interesante análisis gracias a ustedes por la invitación Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 de Agenda 2030 y por la invitación y por la invitación